Buenos días para todos. Mi nombre es Mercedes Alamendía. Es un placer para mí poder estar con todos ustedes hoy aquí presentes moderando esta sesión. Desde ya los quiero poner en aviso de que hablo muy rápido, pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo por hablar de la forma más lenta posible. Como ven, contamos con un panel de lujo que a la brevedad los procederé a presentar. Quiero en primera instancia felicitar a los organizadores del evento, así como poder agradecer la invitación a participar del mismo. Como indicaban, la sesión que nos ocupa es el acceso en la base de la pirámide, cierre de la brecha digital en sectores con menores recursos y la brecha digital de género. En esta instancia, en primer lugar, voy a presentar al panel de expertos que nos acompaña. Luego realizaré una introducción a la temática que nos ocupa. Posteriormente, realizaremos rondas de preguntas donde los expertos van a poder estar intercambiando sus opiniones al respecto. Y finalmente, abriremos a preguntas del público a efectos de generar un debate, lo cual sin lugar a dudas va a enriquecer muchísimo el intercambio. Bueno, en primer lugar, tenemos Carolina Rossini, que es Global Connectivity Policy Manager de Facebook. Carolina es abogada de tecnología e internet, es experta en políticas, con más de 20 años de experiencia, habiendo trabajado en diversos países. Sus títulos incluyen GD de la Universidad de San Pablo, LLM de la Universidad de Boston, y MBA del Instituto de Empresas, así como una maestría en Relaciones Económicas Internacionales de Unicamp Brasil. Yacin Kaladi es el coordinador para América Latina y el Caribe de la Alianza para una Internet Asequible, una iniciativa global coordinada por la World Wide Web Foundation, que agrupa a más de 80 organizaciones enfocadas en transformar las políticas públicas para crear las condiciones de acceso universal, asequible e inclusión digital. Tanara Lachner es la consejera de CGI Brasil, profesora del Instituto de Computación de la Universidad Federal de Amazonas, es coordinadora del programa Mininas Digitais e Cunhanta Digital de la Sociedad Brasilera de Computación. Paloma Sermán es la gerente de políticas en GCMA, abogada especializada en derecho público e internacional, con más de 8 años de experiencia en el ámbito de la regulación y las políticas públicas de tecnologías y telecomunicaciones, asesorando tanto a organizaciones del sector público como al sector privado. Finalmente, con Laura Kaplan, que es gerente de desarrollo y cooperación de la ACNIC. Está a cargo de los proyectos e iniciativas para el empoderamiento de la comunidad de Internet de la ACNIC y el Caribe. Es licenciada en ciencias políticas y gobierno por la Universidad Torcuato de Itela. Tiene formación ejecutiva en el IAE y en la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos, donde cursó diplomatura en liderazgo femenino, Women in Leadership. Bueno, bienvenidos a todos. Desde ya, muchísimas gracias. Y un placer poder estar con ustedes moderando este panel. A modo de introducción, como ustedes saben, esta sesión trata sobre lo que es la inclusión digital. Cuando nos referimos a inclusión digital, estamos haciendo referencia a todo lo vinculado a la expansión de la conectividad y a la adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de toda la sociedad. Está comprobado que la inclusión digital proporciona enormes beneficios sociales y económicos a toda la población, en tanto colabora directamente en reducir la pobreza, desarrollar la infraestructura, mejorar los servicios, al tiempo que aumenta el acceso y el uso de Internet. Se reconoce que hay ciertas barreras que afectan la inclusión digital, como pueden ser a mero título enunciativo, la falta de demanda o la falta de cobertura de red. Está comprobado que en la medida que estas barreras no sean superadas, aquella parte de la sociedad, aquella población que actualmente no están conectadas o que están desatendidas, corren el riesgo de quedar aún más rezagadas. Y en vez de que se disminuya la brecha, la misma se profundiza aún más. En América Latina se presenta la particularidad de que la brecha de cobertura de red es relativamente baja. Es decir, solo un 10% de la población, lo cual equivale a 64 millones de personas, no tienen cobertura de red 3G o 4G. Sin embargo, el 55% o lo que equivale a 360 millones de latinoamericanos, cuentan con cobertura pero no la utilizan. Lo cual indica una importante brecha en la demanda a pesar de la disponibilidad de redes. Intentando comprender esta baja demanda, se ha concluido que uno de los condicionantes fundamentales que frena el uso de Internet es la brecha socioeconómica, sobre todo la denominada base de la pirámide. Es ahí donde debemos identificar cuáles son las barreras, así como cuáles son los desafíos sobre los cuales tenemos que trabajar a fin de promover e impulsar políticas públicas que colaboren y contribuyan directamente para que todas las personas puedan ser parte de este nuevo mundo digital. Asimismo, se reconoce también al género como una brecha digital. Al respecto se diferencia una primera brecha que refiere a lo que es el acceso a las computadoras y a la conexión de Internet, y una segunda brecha que se relaciona con los usos y está determinada por las capacidades y habilidades para utilizar los aparatos y los recursos del nuevo paradigma tecnológico. Es justamente esta segunda brecha donde las mujeres tienen más problemas, o sea, están más, donde se plantea la principal brecha relacionada justamente con lo que es el uso y el desarrollo de las competencias y habilidades TICS. Como ven, es un tema de mucha actualidad y es esencial poder trabajarlo, así como promover las políticas públicas que sean esenciales y necesarias para que estas brechas sean disminuidas y cada vez más personas podamos ser parte de este nuevo mundo. Pasando ya a las preguntas, comenzaremos, venimos a ver que hay diversas barreras que limitan la inclusión digital. A estos efectos nos interesa preguntarle, aparte de nuestros panelistas, cuáles son las brechas que ellos identifican, tanto de la demanda como la oferta. Yacine, para ti, ¿cuáles son las principales barreras? Gracias por la invitación en este panel y por tenerme aquí. Desde la Alianza para un Internet Asequible, como su nombre dice, miramos siempre el problema desde la asequibilidad. Es una de las barreras. La asequibilidad suena simple, pero es bastante complejo. Cuando uno lo ve desde la perspectiva del quintil de ingreso, rural, urbano, mujer-hombre, nivel de estudios, etcétera. Para nosotros lo que hace falta es políticas públicas inclusivas, comprensivas, que puedan atender todas estas problemáticas al mismo tiempo. Los problemas de desarrollo de infraestructura, de los costos de operación de infraestructura, los problemas de costos de acceso, o sea, los problemas de subsidio o mejorar o apoyar a que el acceso sea más asequible, los problemas de capacidades, los problemas de contenidos, los problemas ahora también que están surgiendo, sobre todo cuando se trata la brecha de género de seguridad en línea. O sea, todo eso tiene que ser tratado junto. El caso es que para eso se necesitan políticas fuertes, se necesitan políticas que tomen en cuenta todos los aspectos, desde los aspectos fiscales, los aspectos de protección de datos, los aspectos de impulsar o incentivar el desarrollo de la infraestructura donde ahora mismo no es rentable para los operadores, o al menos es rentable, pero a un costo, a un precio, que no es asequible para la mayoría de las personas. O sea, es un desafío, una barrera, un desafío que yo lo veo desde el punto de las políticas públicas. Y ahí es donde la intervención para nosotros es muy importante, que sea basada en datos, en evidencias, que incluya a todos los sectores dentro del gobierno y de los no gubernamentales, y que tenga planes, no agendas, planes de bandancha, agendas digitales, que tengan metas, indicadores, objetivos y presupuestos específicos para estas poblaciones. O sea, si eres mujer, rural, pobre, debería de haber una política específica para la integración digital, la inclusión digital de estas personas, con sus propios proyectos, indicadores y presupuestos. Genial. Muchas gracias, Jacín. Carolina, me gustaría conocer también tu posición al respecto. Sí, claro. Primero, muchas gracias por invitarme al panel y perdonad porque habrá un portuñol acá ahora. Bien, en Facebook yo creo que intentamos trabajar mucho con base en estatísticas que nos informen en cómo nuestros proyectos de ingeniería van a ser desarrollados y implementados localmente. ¿Y por qué yo traigo esto específicamente? Es porque hicimos una parcería con The Economist, el think tank The Economist, para desarrollar algo que se llama el índice de inclusión digital, Internet Inclusiveness Index, y está todo abierto online, open license, data, etcétera, etcétera. Y nos dio exactamente una comprensión mejor de las barreras, porque además de hacernos una investigación de más de 80 países, también hicimos una survey, una investigación de persona a persona, diciendo, mira, mismo que existe, una encuesta, mismo que exista la Internet en su región, ¿por qué aún no se conecta? Porque también un factor principal de las barreras es la cuestión de awareness, de la conciencia de que algo te traerá beneficios, mismo que aún tenga receos con relación a privacidad y seguridad, que fueron cosas que aparecieron como barreras en la encuesta. Entonces, les invito a mirar el índice, porque da una visión muy buena de los datos que entran en los tres buckets tradicionales de barrera, que siguen siendo lo mismo estos años todos que trabajamos, que es la fordabilidad, el precio, la viability, la existencia de la network, la awareness, pero en awareness, la conciencia compartimos, vimos esto en dos sitios, desde la demanda y desde la oferta. The readiness, como cuando una población está lista para usufruir, entonces esto tiene literacia, trust and safety, y las políticas de demanda de inclusión digital, trabajamos con muchos programas de inclusión, con mujeres y cosas así, después hablo más de eso después, pero también la presencia de contenido local y contenido que es relevante para una población local, porque si esto no hay, la gente no ve el beneficio. Quizás el beneficio de accesar un material educacional en Amazonia es distinto, el contenido que necesito como un profesor en Amazonia es distinto del contenido que necesito como un profesor en São Paulo. Entonces esta posibilidad de accesar, de cambiar, pero también hacer algo apropiado localmente aún es muy relevante. ¿Esto es mi tiempo? Ah, ok. Está bien, gracias. Perdón, estamos limitando el tiempo para así nos da el tiempo para toda la actividad. Bueno, ahora Paloma, gustaría que nos indiques para la GSMA cuáles son las principales barreras a la inclusión que están identificando. Hola, ahí está. Bueno, gracias Mercedes y gracias por la introducción y demás. Creo que, un poco como venía diciendo Carolina y también mencionaste vos Mercedes en tu introducción, identificamos que hay aproximadamente un 57% de la población de América Latina o aproximadamente unos 363 millones de personas que si bien tienen cobertura, por alguna razón no son usuarios de Internet móvil. Creo que va muy de la mano con lo que mencionabas recién Carolina del readiness y del awareness. Entonces, ¿qué barreras identificamos desde GSMA para que este 57% de población o este 363 millones de personas que tienen una demanda latente no sean aún, a pesar de todo esto, usuarios de Internet móvil? Bueno, básicamente tres que también hace un rato mencionaron que son la falta de contenido local relevante, la falta de aptitudes digitales y la falta de seguridad y confianza para ser usuario de Internet móvil. Por ejemplo, en un estudio de GSMA que también fue llevado como una survey, el 56% de los entrevistados dijo que la falta de aptitudes digitales era una de las principales barreras para poder ser usuario móvil efectivamente. Mientras que un 25% de esos entrevistados dijeron que no les interesaba estar conectados a Internet por la falta de contenido local relevante. Aún más, en este mismo estudio, siete de cada diez usuarios dijeron que nunca usaron en Internet el online banking, la creación de una cuenta bancaria, hacer un pago móvil, buscar un trabajo. Esto quiere decir que estos usuarios no perciben que se pueda hacer un uso transformacional de Internet. Entienden que el contenido no es relevante, no va a tener un impacto en su vida diaria y por eso no rompen esa barrera de convertirse efectivamente en usuarios móviles. Eso por el lado de la falta de contenido local relevante y las aptitudes. Por otro lado, en lo que es seguridad y confianza, la mayoría de los entrevistados en nuestro estudio señalaron la falta de seguridad física como la falta de seguridad en la experiencia online como barreras para conectarse. Por ejemplo, en una encuesta también de 11.500 usuarios, el 80% de los usuarios de América Latina dijo que tenían miedo de utilizar Internet móvil por miedo a ser contactados por extraños o ser víctimas de fraude. Y bueno, lo guardo para más adelante, pero esto se profundiza cuando hablamos de mujeres, esta barrera se hace aún más alta. También otro miedo que aparece relacionado con la seguridad es el miedo a ser víctima de un robo o de una situación violenta para que roben el celular. Por ejemplo, más del 30% de los encuestados señalaron esto como una barrera efectiva. Así que bueno, veo que estoy como justa con el tiempo, así que paro acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Sico, ahora habiendo hablado un poco identificado cuáles son las distintas barreras que las diversas organizaciones identifican, entendemos que es esencial destacar lo que es el rol de los diversos stakeholders, de las diversas personas que actuamos en la sociedad. O sea, esto no es solo un rol del sector público que tienen que dictar las políticas, sino que es fundamental el sector de los privados, de la academia, así como de las diversas personas que forman la cadena, ¿verdad? En este sentido, Laura, me interesaría que nos comentes cómo crees tú que pueden colaborar los distintos stakeholders para lograr que Internet sea más accesible, asequible, útil y comprensible para todos. Bueno, hola a todos. Muchas gracias, Mercedes. Sin duda, esto es un tema al que nos estamos enfrentando. No solamente es un tema de acceso, sino también de uso, como comentaban mis compañeros, colegas panelistas. Y sin duda, la palabra colaborar es el central, porque nos estamos enfrentando a un nuevo modelo en el cual debemos tomar, desde los diferentes stakeholders, cartas en el asunto. Este ya no es un tema de la sociedad civil exclusivamente, no es un tema de derechos humanos, es un tema central, es un tema de conectar, por un lado, a las poblaciones que no tienen acceso o que tienen un acceso móvil que les impide utilizar Internet de una manera más productiva, o sea, un uso realmente productivo a sus vidas, a su economía, a temas de contenido local, a temas que son específicos quizás hasta de uso, de trámites de gobierno, o sea, cosas que pueden hasta facilitar sus vidas. Desde la comunidad técnica que yo represento, yo represento a la ACNIC, y tengo otros colegas aquí de la comunidad técnica, sin duda, hay un rol importante en lo que tiene que ver con impulsar y también sostener la innovación de nuevos modelos, primero para lo que tiene que ver con el acceso. Estamos viendo un surgimiento muy importante, el tema de redes comunitarias, por ejemplo, en los que vemos cómo comunidades toman, digamos, el tema de la conectividad y lo llevan a un nivel tecnológico y buscan proactivamente diferentes maneras de conectarse a Internet en las zonas o en los espacios en los cuales, digamos, no llega otra alternativa. Y sostener y fomentar y también seguir incentivando esos modelos innovadores es una parte importante del rol de la comunidad técnica. También, por otro lado, tenemos un rol importante, lo que tiene que ver con acercar posibilidades y ayudar a construir no solamente conciencia, sino también en lo que tiene que ver con las herramientas disponibles. Ahí creo que también es un rol compartido con la academia, con las redes académicas, de poder, digamos, seguir trabajando con esta, por un lado, concientización y por otro lado, capacitación en términos de qué herramientas, o sea, qué cosas efectivamente podemos hacer. No solamente, ya digo, no solamente en lo que tiene que ver con el uso, sino también con modelos concretos de despliegue de redes y posibilidades concretas de acceso a Internet en comunidades que hoy no se están pudiendo conectar. Sin duda, todos los aportes que se pueden hacer de la sociedad civil y de los diversos actores es esencial para poder enriquecer y nutrir el intercambio. Carolina, ¿cuál es tu opinión al respecto? Gracias. Y gracias por mencionar la sociedad civil. En realidad, la sociedad civil era la que estaba conectando a la gente hace más de 20 años. Si piensas, por ejemplo, en el trabajo de APC que conectó indígenas en Brasil como cuando aún no había buena Internet en San Pablo. Entonces, yo creo que es muy importante como gente para contribuir para el desarrollo de productos, el feedback de productos, pero también la extensión de redes a comunidades locales. Bien, desde Facebook tenemos una estrategia muy clara de 10 años para contribuir con el sistema de conectividad. y yo traigo esto porque con esta estrategia intentamos en realidad lidar con cada una de las barreras que hablamos en la pregunta anterior. La viabilidad, la conciencia, readiness and relevance y la fordabilidad, la... no sé qué. Sí. Y por eso, por ejemplo, tenemos buckets de desarrollo para probar conceptos en desarrollo e investigación. Nuestros ingenieros son muy creativos y entonces están ahí desarrollando desde satellite a drones a lo que sea y puedo hablar de esto más después. Pero también creemos que como no queremos ser y no somos operadores o telefónicas, nuestro papel es, además de la investigación y desarrollo, la mejoría y la innovación en los modelos de negocio, en la value chain de desarrollo y de conectividad. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Telecom Infra Project que empezamos con cinco o seis parceros y hoy día son más de 500 empresas desde software a telefónicas a operadoras a empresas de plataformas, de internet. Entonces, son empresas que actúan en todas las partes de la cadena de valor para que la cadena de valor sea más eficiente, los costos de transacción sean más bajos y esto mejora todo. Si piensas en tanto la mejoría de la tecnología pero también la bajada del precio. Otra cosa que hacemos también en relación a las barreras es la mayor parte del mundo aún está en 2G, 3G. Entonces, por un desarrollo también interno y también está el licenciamiento abierto de software libre, tenemos una tecnología hoy que se conecta con la red de 2G, 3G y la transforma en 4G y esto está ahora siendo testado en muchos sitios. Y por final, toda la parte de conexión rural. Muchas veces no hay retorno en la inversión de las operadoras de telco está muy difícil, entonces queda muy difícil llegar a algunas zonas rurales mismo que exista un broadband plan que los obligue. Y muchas veces los planos aún están poner telefones públicos. ¿Para qué poner telefones públicos? Nadie utiliza más. Entonces, cambiar las políticas para que algo sea en realidad benéfico a la comunidad pero también hacer parcerías que es algo central a nuestras empresas. Hacemos parcerías con toda esta gente por ejemplo que estamos en TIP y con toda la gente de cadena de valor porque creemos que cada uno tiene su papel muy importante. Entonces, cómo juntos con el Estado, la sociedad civil, los académicos y lo que sea, los ingenieros podemos desarrollar cosas nuevas que mejoren el ecosistema de forma compartida. Muchas gracias. Venimos de ver cuáles son las barreras que se identifican en el rol de los distintos stakeholders y ahora nos planteamos cómo es que se mide esta brecha digital. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos o sea, cómo la medimos y cuáles son los indicadores específicos con los cuales deberíamos contar o desarrollar para poder medir específicamente y poder comparar, ¿verdad? Carolina, al respecto, ¿qué quieres mencionar? Bueno, ¿no? Sí, ¿de partes de repetir? No, no. Ok, perdona. Lo que hablábamos en relación a cómo medir la brecha y qué indicadores deberíamos utilizar en la región. Ah, sí, perdón. Bien, indicadores hay muchos, ¿no? Desde ITU, así ya en Brasil, al nuestro de Economist. Yo creo que en relación al indicador itself, lo mejor sería lo más nuevo y lo que la metodología esté más clara posible, siendo bien práctica, ¿no? A mí me gustan los indicadores de Economist porque fueron a los detalles y recogieron los datos más nuevos y lo que no tenía hicimos la encuesta. Entonces, es algo que se confía y también medimos, intentamos desarrollar nuevos índex en este D3i para generalmente, para generalmente ir en detalle en las barreras. Entonces, por ejemplo, esto también puedo compartir con ustedes después, quien quiera, tenemos indicadores que miren a los mails, f-mails, que es importante y la buena cosa es que América Latina en general es que tiene menos brecha digital de género con Brasil y Jamaica, con más mujeres conectadas que todos los otros países, milenios, generación X, baby boomers, low income and high income. Todo eso son muy importantes porque esto va a ayudar a hacer políticas más específicas para este tipo de población y también van a ayudar a desarrollar productos que son mejores para cada tipo de población. Y estas poblaciones están agrupadas de una manera porque tienen comportamientos distintos y quizás específicos. Y ahí hacemos cosas como la frecuencia de uso, las preferencias de mobile o no, usan para entretenimiento, para shopping, el sentimiento de independencia o empowerment, los concernes con privacidad, seguridad, si la internet ha mejorado su vida o no y cómo. Entonces, yo creo que todo esto capta tanto la parte de datos que es necesario para desarrollar políticas públicas en la demanda y en la oferta. Y si la gente dice los dispositivos están caros, entonces, quizás hay que revisar los impuestos, las políticas de los impuestos. Entonces, yo creo que los datos son útiles si te ayudan a comprender las sensitividades y las necesidades de una población. Si no te ayudan con esto, si son muy viejos, no sirven para nada. Bueno, como se imaginan, estos temas se están tratando tanto a nivel nacional como regional y globalmente se están analizando la temática en general. Se están desarrollando buenas prácticas y es importante poder conocer las experiencias para poder aprender de las mismas. En este sentido, Yacine, ¿cuáles experiencias o buenas prácticas puedes destacar como ejemplos positivos para la región? Yo creo que el tema de la colaboración y del proceso de múltiples partes interesadas, cuando se hace bien, funciona bien y logra cosas interesantes. El reto es grande. Se conectó la primera mitad la segunda mitad va a ser mucho más complicada, difícil y ardua conectarla, etcétera. El reto de que la brecha social está incidiendo sobre la brecha digital y viceversa, más brecha digital, más brecha. Ahí se necesita integrar, entonces, todos los actores que no son del sector de nosotros, del sector TIC, vamos a decir, y que entiendan y sean parte. Cuando las políticas TIC no están alineadas con las políticas de desarrollo, con las políticas de lucha contra la pobreza, ahí es donde con las políticas fiscales, con las políticas regulatorias, todo eso tiene que estar bien integrado dentro del Estado y con los actores no estatales, sociedad civil. Muchas veces en los cuatro años que tengo en la Alianza tenemos un modelo de coalición nacional donde ponemos todas las partes y muchas veces ¿cómo este grupo de mujeres explicarle la política de espectro? ¿O por qué la compartición de infraestructura, esta persona que es una académica de género no tiene nada que ver? O lograr acercar a todas estas personas y cada uno entendiendo y eso que salga políticas públicas donde se han tomado en cuenta los puntos de vista, los intereses y las perspectivas de todas las partes, es un proceso más largo, es más fácil un consultor venir a hacer un plan de bandancha, hacer un cosa, pero entonces cuando se viene a implementar todo el mundo dice no, no, eso no es para mí, no, pero ¿por qué me vas a hacer esto? Pero no me quitas impuestos, pero me obligas a compartir, pero cuando tenemos todo el mundo en el proceso, ahí sí, la gente ya entendió ah, bueno, tengo que soltar un poco aquí, tengo que hacer esto mejor aquí, y ahí más o menos se logran no sólo políticas o planes de banda ancha o políticas de estimulación de la demanda y la oferta que son bonitas en papel, sino que la gente ya ha aceptado las partes, ya han entendido, la hacienda, fiscalidad, entendió que bueno, bajar un poco aquí va a tener más recaudación después, la gente de regulación va a tener, bueno, el espectro lo voy a tener y etcétera, o sea, todo eso junto es lo que se logra cuando se tiene un buen proceso, digamos, más que el resultado, el proceso, digo, o igual que el resultado, el proceso es muy importante de tener todo el mundo en la mesa, yo creo que ese es un ejemplo de buenas prácticas que cuando se da, hay políticas que sí logran reducir la brecha digital y por ende, impactar en la brecha social. Genial, muchas gracias. Ahora pasando a la otra brecha que comentábamos al principio, vinculada con lo que es el género. Paloma, ¿cuál es efectivamente la brecha de género móvil en acceso y uso? Sí, gracias Mercedes. Bueno, como ustedes saben, digamos, este año Argentina tiene la presidencia del G20 y desde el grupo W20 que es el grupo de afinidades G20 que se ocupa de temas de políticas de género en el que GSMA lidera el tema de inclusión digital, me pareció que en el policy brief del W20 hay una definición sobre qué es la brecha de género para entender cómo medirla que es muy acertada que básicamente tiene dos ejes. El primero es cómo hay demasiadas mujeres que se enfrentan a demasiadas barreras de acceso y uso y el segundo es cómo hay demasiadas pocas mujeres participando del diseño uso y gobernanza de tecnologías digitales. Entonces entendiendo esto es que podemos efectivamente medir esta brecha. GSMA hace poco publicó su reporte de brecha móvil de género de 2018 en el que señaló que a nivel global en la mayoría de los países de medianos y bajos ingresos las mujeres tienen un 10% menos de probabilidades de tener acceso a un dispositivo móvil lo cual significa que hay 184 millones menos de mujeres conectadas. Sin embargo hay que señalar que América Latina de las regiones en desarrollo es la que esa brecha es menor la brecha de acceso que es de un 2% pero de nuevo sin embargo si empezamos a poner la lupa y a mirar un poco mejor vamos a encontrar que por ejemplo la diferencia o esta brecha cuando hacemos una diferencia entre zonas rurales y sobras urbanas se acentúa muchísimo donde el promedio de la región llega a un 15% de brecha en zonas rurales si miramos algunos países porque obviamente este es un promedio regional si miramos aún con más lupa en algunos países podemos encontrar que la diferencia entre zonas rurales y zonas urbanas se acentúa aún más por ejemplo en Brasil es del 8% siempre hablando de acceso de mujeres dueñas de dispositivos móviles en Guatemala es de un 8% entonces si bien como región podemos decir que estamos un poco en la delantera también podemos ver que cuando empezamos a mirar más de cerca queda mucho por hacer también quería señalar que en términos de uso a nivel global las mujeres son un 26% menos probables de ser usuarias de internet móvil incluso cuando son dueñas de un dispositivo y esto significa que en el mundo hay 1,2 billones de mujeres que no usan internet móvil y aproximadamente 328 millones menos de mujeres que no utilizan internet móvil esto se traduce cuando una mujer a pesar de que es dueña de un teléfono no hace uso que probablemente tenga un 16% menos de probabilidades de hacer un uso transformacional que era lo que mencionabas un rato en relación a aplicaciones que tengan un impacto en su vida diaria así que bueno como ven el camino es largo Muchas gracias Paloma y partiendo de los números que indicabas ¿cuáles son las barreras que particularmente relevantes en términos de brecha de género digital? Gracias Mercedes bueno digamos teniendo en cuenta o habiendo identificado y habiendo medido sobre todo la brecha de género podemos mencionar seis barreras principales a la adopción de tecnologías digitales la mayor barrera que ha identificado por ejemplo GSMA en el reporte que les indicaba hace un rato es el costo el costo tanto en términos de adquirir propiedad móvil como en términos de hacer uso ¿por qué? bueno esto digamos se ha dicho muchas veces y lo escuchamos varias veces las mujeres por lo general tienen menos independencia financiera por lo general ganan menos dinero por lo general el tiempo como recurso en su vida es mucho más escaso entonces es más difícil para las mujeres hacer adopción de tecnologías móviles y esto se ve y enganchado con una segunda barrera con la falta de contenido relevante que es lo que mencionábamos hace un rato como las mujeres no pueden percibir la utilidad o el poder transformacional del contenido y de la experiencia de internet no se conectan porque tienen escasos recursos escaso tiempo y no perciben que valga la pena invertir esos recursos escasos en estar conectados esto se engancha con otra tercera barrera que es la falta de aptitudes ya lo mencionaron hace un rato la falta de mujeres en carreras STEM pero también la falta de mujeres aprendiendo aptitudes básicas digitales en los niveles primarios hay un estudio de UNESCO que del año para el año 2017 es global no es regional pero creo que sirve a los fines de esta sesión indica que solo el 30% de las alumnas mujeres niñas en niveles de educación primaria estaban siendo enseñadas o habían sido enseñadas aptitudes digitales entonces si las mujeres no tienen aptitudes digitales el contenido que está online no es percibido por ellas como relevante la usabilidad de las aplicaciones de los sitios web y demás cosas que podemos hacer online probablemente no esté ajustada a las necesidades y a las demandas que tienen las mujeres por ejemplo hay un estudio de Bloomberg de 2017 que señala que los algoritmos que se están utilizando cada vez más en las aplicaciones ya están programados empieza a verse cada vez más como son programados con este sesgo de género ¿por qué? principalmente volviendo a lo anterior porque las mujeres no participan en la producción y diseño de TICS otra de las barreras o sea haciendo como un recap diseño y usabilidad falta de aptitudes falta de contenido local falta de costo problemas de costo todo esto es alimentado por normas culturales y estereotipos que todos conocemos por lo general a las mujeres les es mucho más difícil acceder a carreras TICS por lo general en ámbitos educativos o en ámbitos profesionales se percibe que las mujeres no tienen las aptitudes suficientes por ejemplo en un estudio del Banco Mundial el 68% de las mujeres entrevistadas dijo que había sido había sido había se sujeta a algún perjuicio por parte de reclutadores en el ámbito TIC y por último la última barrera que quería mencionar era la de seguridad y confianza que la había mencionado hace un rato pero bueno estoy corta de tiempo así que muchas gracias Tanara ya teniendo en cuenta un poco lo que comentó Paloma ¿cuáles podríamos decir que son las causas y las consecuencias de la baja participación de las mujeres en el sector TIC? Buenos días muchas gracias Mercedes por la invitación y este es todo mi español voy a hablar en portugués es un hecho que la profesión de quien es del área de computación los profesionales de la computación siempre están vinculadas a la cosa masculina si pensamos en un profesional de la enfermería por ejemplo vamos a pensar en una mujer si pensamos en un profesional de computación o de ingeniería tal vez nos viene a la cabeza un hombre porque hoy como ya se dijo un gran número de profesionales del área de la computación son hombres pero porque también tenemos muchos hombres en los cursos de graduación y como cambiamos eso con políticas públicas como se dijo muy bien aquí y también con programas de incentivo para la participación y para el conocimiento incentivando a las mujeres desde la enseñanza fundamental y la enseñanza media inclusive para las mujeres que llegan a graduarse en cuestionarias de computación ellas muchas veces abandonan estos cursos o estas carreras o abandonan las profesiones principalmente cuando llegan por ejemplo a los 40 años ese es el típico momento en que abandonan el sector ¿y qué hacemos para cambiar esto? la primera cuestión es hacer una selección una buena selección muchas empresas tienen políticas para elegir a las mujeres otras empresas no yo escuché hablar de un coordinador de un gran instituto de selección que decía que quiero elegir mujeres y tuvo que reducir la exigencia porque él decía que las mujeres mandan currículums que parecen parece que tienen menos experiencia que la experiencia que realmente tienen y cuando haces la entrevista te das cuenta de que son mucho más capaces de lo que todos pensábamos entonces la primera cuestión es la selección la segunda cuestión es el clima de trabajo tenemos que tener buenas políticas para combatir la misoginia el machismo estas cuestiones inconscientes de malos tratos tenemos que combatir esto dentro de las empresas por ejemplo cuando la mujer tiene que decirle al jefe que está embarazada parece que tiene que sentirse culpable porque está embarazada parece que hizo algo malo entonces tenemos que tener buenas políticas para tratar estas cuestiones y por último si yo estoy en una gran empresa y no tengo un buen clima voy a construir mi propia empresa otra vez tenemos un número muy pequeño de mujeres que puedan hacer esas cosas mujeres innovadoras que abren una startup existe mucho prejuicio de la sociedad y quien es el dueño de la empresa una mujer sos vos la que está proponiendo una solución es una mujer es eso Laura yo quería conocer su opinión sobre causas y consecuencias yo creo que las causas hablamos bastante barreras los motivos a poca participación no sé si podría acrescentar alguna cosa diferente yo creo que es importante hablar sobre las consecuencias que es muy bonito y que está bien y que es correcto hacerlo pero por qué lo hacemos porque estamos trabajando por la integración de las mujeres en la tecnología no solamente desde el uso sino también desde la construcción que es hasta bastante más no diría importante pero fundamental hace poco leyendo un informe de chicas en tecnología que es una organización que trabaja acá en Argentina mostraban que solo el 6% de las aplicaciones a nivel mundial están creadas por mujeres ¿cómo impacta esto en no solamente el uso sino lo que es internet? o sea internet refleja nuestro o sea nuestros comportamientos nuestra digamos es nuestra forma de comunicación hoy en día refleja hasta la forma en que nos enamoramos si lo piensan hay aplicaciones para eso entonces si lo tenemos tan incorporado en nuestra vida cotidiana si internet es una herramienta tan fundamental en nuestras vidas y todo lo que se produce o la mayor parte de lo que se produce excluye o se auto excluye la participación de mujeres bueno evidentemente esto tiene un impacto importante y tenemos que mirar todos o sea qué es lo que está sucediendo digamos algunas consecuencias que tienen que ver con cómo funcionan también los grupos y organizaciones en lo que tiene que ver con el sector técnico digamos si tenemos predominantemente grupos de baja diversidad o sea en este caso serían masculinos bueno estamos de alguna manera perdiéndonos una parte muy creativa una parte un aporte significativo y estamos tomando decisiones que no no son del todo ricas o sea los debates no 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 incluyen todas las partes y por lo tanto quedan más menos ricos en su contenido también esto se puede transpolar a una pérdida de confianza del usuario digamos si nosotros sabemos que hay que esto está de alguna manera concentrado en una sola forma de pensar es endogámico y sabemos que determinados grupos de empresas trabajan de esa manera bueno claramente podría esto trasladarse a una pérdida de legitimidad ni hablar del tema de resultados subóptimos porque estamos perdiéndonos una parte importante de contribución también de una forma de pensar diferente de traer ideas nuevas de aportar puntos de vista diferentes de la innovación y que por supuesto todos esos puntos de vista pueden enriquecer muchísimo a la producción ya sea desde el lado desde adentro digamos hasta mismo de ideas de cómo implementar proyectos o cómo trabajar sobre iniciativas que puedan ampliar el uso consciente sobre todo de poblaciones más chicas que están arrancando digamos con todo este proceso no me quiero extender en el tiempo tenía varias cosas para agregar pero seguimos Sí gracias la Web Foundation el programa de inclusión digital tiene desde hace unos años una red que se llama el Women Rights Online Network que empezó haciendo unas encuestas justamente para ver en algunas ciudades de sobre todo África Asia y dos o tres de América Latina por qué las mujeres pobres urbanas no accedían o accedían menos y la brecha era de 30 a 50% menos posibilidades de que accedan y si acceden el uso también era diferente los datos son importantes el costo de un gigabyte de datos digo los datos sobre los datos el costo de un gigabyte de datos si en un país por ejemplo Perú está a 3.60% del ingreso mensual promedio nacional cuando bajas al quintil 1, 2, 3, 4, 5 o sea cuando haces análisis por quintil te va a resultar que para los más pobres pues es 20% de su ingreso mensual y si es pobre y mujer te va a resultar que es un 30 y si es pobre mujer y rural te va a resultar que es un 60 o un 80 entonces esa granularidad de los datos es muy importante para poder hacer esas políticas y como decía es interesante porque tenemos los core cuts de género de la brecha digital de género en Colombia Paraguay Dominicana pronto Costa Rica Guatemala y está México nos muestra como la poca participación en los procesos de definición de agendas digitales de planes de bandancha de políticas impacta y muchas veces un regulador me dice bueno el espectro una política de espectro ¿por qué yo tengo que tener en cuenta el género? es un camino que uno lo lleva y que uno resulta si logra convencer de que si no se hace la brecha esta brecha digital de género si no se atiende de esta manera pues va a aumentar la brecha general y aumentar la brecha social finalmente entonces esa es la importancia de tener datos de tener inclusividad y de tener la política la participación en todos los aspectos no solo en la capacitación o de hacer un jacatón bonito o lo que sea sino desde las cosas de infraestructura contenidos etcétera sí muchas gracias yo creo que el problema está bien identificado entonces no voy a tocar en las causas quiero hablar un poco de soluciones que vimos y mapeamos y creo que fueron tocadas en parte acá desde la parte de política pública quiero hablar del gobierno y quiero hablar de la sociedad en general del gobierno el índex nos mostró que algunos países el gender es las mujeres están mejores que los hombres ¿no? estos países son 13 países de los más de 80 y tenemos que mirarlos y decir lo que ellos están haciendo de bien para incluir las mujeres ¿cuáles son los programas? ¿cuáles son las políticas públicas? ¿cuáles son las flexibilidades de desarrollar una startup una cooperativa o lo que sea ¿cuáles son los programas de Steam que están haciendo ahí? entonces tenemos 13 buenos ejemplos Brasil Jamaica Filipinas Nigeria y muchos más otros ahí ¿no? entonces esto de parte del Estado y muchas veces esto pasa cuando el gobierno tiene un ministerio que está ocupado de mujeres y crianças y esto entonces pensar esta especialidad dentro del gobierno es muy importante pero también de la parte de la sociedad y del gobierno en realidad tenemos que hablar la lengua del desarrollo económico muchas veces mucha gente no no le importa si es mujer o criança pero si hablamos que las mujeres en realidad contribuyen más para el desarrollo económico de una comunidad y el Banco Económico Mundial lo he hecho en un estudio sobre esto en 2016 la mujer contribuyen mucho más para el desarrollo económico de la familia de la comunidad y de la ciudad que los hombres entonces vamos a hablar la lengua de desarrollo económico y de ser mira y las mujeres también se piensan en startups ellas levantan por lo menos en Estados Unidos mitad de los fundings de VC que los hombres levantan sacan pero acumulativamente en cinco años sus startups crecen más y económicamente generan 10% más que sus contrapartes masculinos entonces ponemos los números y decimos hay soluciones y también yo creo que algo que esquecemos muchas veces es el papel de los modelos ¿no? la gente que ha hecho algo con muchas barreras quebró el glass ceiling whatever y ahora hay una identificación si no hay una identificación de una mujer que puede ser superman nadie va a pensar que puede ser superman entonces yo creo que este programa de Lean In y de She Means Business que son programas que hacemos pero también hay otros programas en el mercado son muy importantes yo soy una brasileña en DC entonces encontré mujeres brasileñas profesionales en DC y almorzamos juntas todas las veces entonces estas cosas que parecen tontas no son tontas son muy importantes para el desarrollo profesional de uno no son tontas no son tontas el programa de la sociedad brasileña de computación yo formo parte del comité que organiza el programa y ese programa Chicas Digitales se creó hace 8 años con el objetivo de participar en la enseñanza básica y en la enseñanza media para captar niñas cooptar niñas para ir que se interesen en el área de la computación el programa tiene más de 50 proyectos en todas las regiones del país tenemos pocos estados de Brasil donde no haya proyectos instalados tenemos una red de más de 6.000 personas a las que llegamos con este programa y las acciones son muy diversas hay talleres en las escuelas algunas escuelas tienen laboratorios de informática por ejemplo entonces podemos trabajar con robótica con Python con programación algunas escuelas no tienen entonces ahí usamos la computación desplugada y yo suelo preguntar a los alumnos ¿quién vino primero? ¿la computadora o la computación? y ahí empezamos a hablar de la computación trabajamos con la primera persona hablamos de la primera persona que hizo un programa por ejemplo hablamos sobre Ada Lovelace hicimos un libro para niños y todas nuestras acciones y nuestras prácticas son para niños y para niñas no trabajamos solo para las niñas nosotros creemos que la concientización tiene que ser para toda la sociedad para niñas y para niños pero claro todas estas acciones hacen más foco en las niñas y vamos a hacer talleres por ejemplo cuando hacemos talleres las invitamos a las niñas claro que los chicos también participan no es que estamos hablando de una oficina en que se van a interesar naturalmente los niños no invitamos a las niñas hacemos talleres hacemos actividades este proyecto tiene 8 años y la participación es cada vez mayor también los profesores se interesan y participan los hombres se interesan y se interesan en estimular a sus alumnos y a sus alumnas yo había pedido acá para que me separaran un site para todos los que quieran entrar en nuestro website chicas digitales les vamos a poner aquí está aquí está la dirección para quien quiera tener acceso tenemos proyectos con colaboradores con socios y en alguna de estas solapas tenemos el nombre de todos los proyectos que estamos llevando adelante en Brasil bueno acá me gustaría hablarles de dos iniciativas que está llevando adelante la ACNIC con dos enfoques distintos digamos estamos por un lado estuvimos hablando de la base de la pirámide y bueno de lo que comentaba mi colega de hablar productivo o sea de enseñar qué cosas se pueden hacer a través de internet y que por ejemplo a través de internet se puede conseguir un trabajo muchas veces puede ser remoto puedo trabajar desde mi casa y tenemos un proyecto que es un piloto que se llama IT Goes Global que estamos trabajando con varios partners en Haití en Puerto Príncipe tenemos el apoyo de IDRC del Fondo de Cooperación Canadiense y bueno y ahí estamos trabajando en capacitar mujeres de medianos y bajos recursos que no han terminado su educación terciaria y que sabemos hay una oportunidad de formarlas para poder hacer trabajos a través de internet capacitarse para poder conseguir digamos esos trabajos de manera remota pero también por otro lado trabajando con la otra parte que es bueno acercar a esas empresas que hacen outsourcing a este bueno ir directamente a buscar ese grupo ¿no? que digamos juntar oferta y demanda por decirlo de alguna manera y bueno ese es un proyecto como les contaba es piloto y bueno que trabaja particularmente el fortalecimiento de capacidades pero específicamente capacidades digamos no para no para aprender a usar sino específicamente para aprender a trabajar o sea para aprender a hacer concretamente un oficio vinculado directamente a internet y por otro lado este bueno como les comentaba nosotros representamos a la comunidad técnica más dura y por ende digamos es nuestra preocupación este el desarrollo y la incorporación de las mujeres técnicas en tecnología antes hablábamos de este tema de bueno cómo participan estas mujeres en el desarrollo de software cómo participan estas mujeres en el despliegue de redes cómo participan estas mujeres en la programación cómo participan estas mujeres en temas de ciberseguridad y hay muchas más de las que vemos muchas veces entonces bueno digamos estamos trabajando con el equipo de proyectos y involucramiento de la comunidad en entender específicamente cuáles son esas barreras que hace que si bien hay mujeres que se gradúan en temas de ingeniería y digamos específicamente en temas de STEM no las estamos quizás viendo en roles de liderazgo si bien hay muchas referencias y muchos datos como compartían aquí nuestras colegas desde la CNIC queremos entender específicamente cuáles son esas barreras pero concretamente ahí y bueno trabajar en derribarlas y en mejorar digamos el acceso y la incorporación de ese estrato digamos de mujeres en nuestra vida institucional y en nuestros desarrollos técnicos es que me encantó que has traído los meninos porque yo tengo un hijo de 7 años y lo que más trabajo hoy día es para crear empatía en él y yo creo que eso es muy importante para todos nosotros que estamos criando niños es muy difícil cambiar los hombres hoy día pero quizás pero quizás aún podemos cambiar los niños y yo creo que esta no pero en serio hoy día hay muchos estudios como la empatía es algo importante para las crianças y como la cuestión de empatía genera disminuir el machismo y todo lo otro después en el torno de la vida entonces no olvidemos de los niños porque si no son los hombres del futuro también ¿no? ¿querías defenderte? pero no, 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 no defenderme no pero apoyar apoyar que sí que hay que cambiar solo para invitar dos cosas hay un estudio que vamos a hacer sobre el uso de los fondos de servicios universales para la brecha digital de género está publicado en la página de la web foundation creo que es muy interesante ver cómo es un análisis de fondos de servicios universales como usted sabe que es un dinero que se recauda para expandir la conectividad cómo son usados o no específicamente para género y la otra cosa era el marco react se llama que son un marco de políticas públicas de inclusión digital de género que quería invitar a mirar y yo doy gracias mucho a mi mamá de haberme inculcado la empatía hace mucho y de ser de los pocos hombres feministas en las tics que tienen conciencia nada más agregar algo de la mano con lo que mencionaban Laura y Carolina y creo que también que estuvo como a lo largo de toda la última parte la segunda mitad de lo que veníamos conversando que es que hay como un ciclo del huevo y la gallina como de qué viene primero pero al final de cuentas las mujeres muchas veces somos muchas menos en un montón de ambientes tics y demás pero celebro que veo que acá hay muchísimas mujeres en el foro de gobernanza de internet de América Latina y que entonces digo está buenísimo después veremos las estadísticas a ver cómo salió pero nada celebro que seamos muchas hoy ya hablé algo sobre esto mencioné algo en mi respuesta anterior cuando mencioné el programa pero sí es una cosa importante yo creo ya mencionamos acá un poco sobre eso y entonces ¿por qué es importante que tomemos iniciativas para que haya más mujeres en el mundo de la computación porque las soluciones van a seguir siendo masculinas sino cambiamos esto y todo esto va a estar orientado a la población masculina esto lo lo conversamos mucho el por qué y hay estudios que demuestren muestran que los equipos mixtos ofrecen soluciones mucho mejores que los equipos formados solo por mujeres o solo por hombres y tenemos que entonces tratar que haya más mujeres desarrolladoras que trabajen más en el ámbito de computación con aplicaciones para que den soluciones para todo para hombres y mujeres por igual entonces les dejo aquí esta iniciativa Meninas Digitales chicas digitales con proyectos para todo Brasil yo soy de Manaos del norte de Brasil en que tenemos un proyecto específico para nuestra región proyecto digital en cada región cada proyecto tiene un nombre diferente pero todos ellos pertenecen al proyecto Meninas Digitales la semana pasada en la ciudad de Natal en el congreso brasileño de la asociación de computación tuvimos una actividad con esto y cada año surgen proyectos nuevos asociados con profesores y profesoras que participan en los eventos que comienzan a interiorizarse más o preguntan por ejemplo yo tengo una alumnita pequeñita que quiere trabajar ¿cómo puedo hacer para incluirla? es una buena manera está ahí entonces tenemos cada vez más interés en la comunidad académica de la computación el interés de ir a las escuelas de enseñanza media para convencer a las chicas a las adolescentes a que entren en el campo de la computación y es muy importante que llevemos ejemplos de esto tenemos unos ejemplos excelentes de mujeres en el ámbito de computación en Brasil e incluso en América Latina y en el mundo en general parte de este panel los invitamos a abrir el debate o sea todos los que quieran realizar preguntas los invitamos a que se acerquen a los micrófonos que están en medio de los pasillos también por medios remotos recordamos que las personas que lo están mirando por streaming pueden realizar las consultas que entiendan que les despierten bueno buen día qué tal mi nombre es Encel Sánchez de Venezuela vengo por el Youth Observatory también pertenezco al capítulo de Internet Society de mi país y más que todo analizando este tema primero estoy bien contento por la inclusión y la discusión que se le da de la disminución de la brecha digital en términos de género pero siento que una vez más se está dejando a un lado otros otros actores quizá u otras representaciones como por ejemplo y me gustaría saber si tienen algunos datos quizá que nos puedan ayudar a ilustrar cómo va esto de la brecha digital en comunidades indígenas en nuestros países ya que en Latinoamérica hay más de 500 pueblos indígenas y para nadie es un secreto la realidad que presentan estos pueblos y el tema de la separación de esa brecha digital que existe entonces quería saber si tienen algunos números cómo se pueden atacar a ese tipo de incidencias y cómo podemos seguir sumando a estas comunidades para que participen en eventos como este expongan sus ideas sus problemáticas y podamos ser más inclusivos en ese sentido que es lo que buscamos ¿Quién toma la pregunta? No tengo números pero sí te puedo contar que cuando hablamos de brecha digital para poblaciones ahora estamos usando vulnerabilizadas incluimos pobre indígena mujer y hay otras discapacitados LGBT etcétera toda la persona que tenga alguna dificultad adicional lo que sí puedo contarte hace poco Sara ¿dónde está Sara? hace poco organizaron en Guatemala por ejemplo un evento muy interesante sobre una editona de contenidos en idiomas originales o sea indígenas lo interesante ahí es incluirlos en el debate las operadoras se quejan mucho de que las comunidades no les dejan poner antena y ellos se quejan de que no tienen hay un problema de diálogo y ahí es donde políticas y acciones específicas para este tipo de poblaciones es donde entra en juego eso hay que tener no se puede poner todo el mundo como que vamos a hacer algo para el país y para todos y todos y ya no es para todos todas ellos estos estos específicamente definir objetivos proyectos rutas críticas etcétera en el índice no tenemos específicamente para indígenas pero tenemos para área rural y en muchos de nuestros países muchas de las comunidades indígenas están en comunidades rurales por ejemplo en Perú este es el caso en Brasil en algunos casos y también Colombia y así lo que sea muchos están en áreas rurales y para esto intentamos entender cuáles son las barreras específicas de áreas rurales desde la problemática de infraestructura pero también el coste de infraestructura y cosas así entonces estamos desarrollando muchos muchos proyectos rurales para share compartir el backhaul y otras alternativas con satélite lo que sea porque al final la conexión es mobile ahí entonces hay que atender la conexión mobile también nosotros tenemos dos proyectos en los ciudades Itacoatara y Coari del interior del Amazonas no es específico para la población indígena sino que para la población en general así que mayormente desciende de indígenas reciben becas para participar en proyectos por ejemplo preguntas y las respuestas vale buenos días mi nombre es Ariel Barbosa trabajo en una organización que se llama Colnodo es miembro de APC en Colombia y colaboro con el programa de mujeres de APC precisamente el año pasado hicimos una investigación muy interesante en compañía del Citizen Lab de la Universidad de Toronto sobre violencia contra las mujeres en línea veo que el tema precisamente de la violencia contra las mujeres en línea se tocó un poco quisiera escuchar de parte de los panelistas si existe algún tipo de reflexión sobre el tema porque ese es una de las razones que aumenta la brecha digital cuando una hay una mujer periodista una activista medio ambiente y es mujer es atacada una por su condición de mujer y otra por su condición de activista entonces ese tipo de cosas se evidenció por ejemplo en esta investigación que aumenta el rechazo a usar internet porque es una forma también de ser atacada una forma de replicar ese modelo de ataque a mujeres que sirven en el espacio real simplemente se replica con herramientas de este tipo de virtual entonces quisiera escuchar un poco sus reflexiones imagino que tienen mucha información al respecto entonces para compartir y ahondar un poco sobre ese elemento que aumenta la brecha digital para mujeres yo creo que hay dos actores que yo veo trabajando mucho en esto un son los grupos de sociedad civil que trabajan con seguridad de la mujer online la importancia del anonimato muchos de ellos están acá todas las organizaciones que trabajan con desarrollo tecnológico para la seguridad de la mujer pero también desde Facebook tenemos un programa larguísimo ahora que está desarrollado en India con más de 2.000 personas involucradas exactamente enfocado cuáles son las prácticas más seguras en la internet y también en Facebook entonces yo creo que todos tenemos roles de desarrollar porque es una realidad en nuestros países pero todo el sur global yo iba a decir algo similar a lo que dijo Carolina y agregar que también bueno se dijo en la sesión el trabajo en temas de aptitudes para que las mujeres puedan conducirse muchas veces de forma segura online y demás hay muchas organizaciones de la sociedad civil que también trabajan en eso hay muchas iniciativas en la región por supuesto en muchos estudios sobre todo de entrevistas esto surge como sin dudas como una de las mayores barreras y hay varias iniciativas que están trabajando en aptitudes para que las mujeres puedan tener una experiencia online más segura si yo simplemente decir que donde hay un marco legal para contra la violencia de género hay que entrar en el tema obligatoriamente yo creo que ese es el trabajo esencial que las fiscalías los ministerios públicos que tienen programas específicos integren completamente la dimensión virtual que no es más que un o sea está completamente ligada al mundo real no es algo que solo ocurre en línea ocurre fuera de línea ocurre en línea y hay un enlace directo que hay que involucrarlos en las políticas que tienen que ver con eso comentarte que hay por ejemplo en Uruguay hace poquito se aprobó una ley también que trata todo lo que es violencia de género e incluyen todos los temas online también te digo por si quieres después te paso la información no, por favor adelante siguiente pregunta mi nombre es Reino de Haití mi pregunta es la siguiente es similar a la anterior pero quiero ser más específico acerca de lo que sucede en Haití hay cifras de muchas mujeres tienen la oportunidad de poner algunas a trabajar aunque sea remotamente en el extranjero o localmente ¿cuáles son las cifras específicamente? los números específicamente el piloto tiene tres componentes tiene un componente de fortalecimiento de capacidades que es el que desarrollé tiene un componente de fortalecimiento de infraestructura en lo que el ACNIC que es experto digamos que es darle un marco de infraestructura para que esto efectivamente tanto lo que sea capacitación online como trabajo online se pueda dar y después tiene un componente de empleabilidad en el cual como les comentaba el objetivo es formar al core de mujeres en temas específicos de data entry análisis de datos concretamente para la industria outsourcing y estamos trabajando la pata de empleabilidad con varios actores entre ellos los que impulsan todo el tema que tiene que ver con trabajo a través de plataformas hoy en día estamos en una fase en la cual pasamos primero por todo el periodo de investigación ya sea de investigación de digamos de entender cuál era nuestro público objetivo y entender cuáles eran los mecanismos pedagógicos más acordes a este trabajo y también de entender cuál era la oferta que teníamos afuera o sea perdón la demanda que teníamos afuera o sea qué posibilidades teníamos de empleo en base a esas posibilidades de empleo se formularon los cursos online y en este momento están cursando el primer cohort de 50 mujeres el curso que termina en septiembre y a partir de septiembre empieza la parte de digamos de advocacy para todo lo que tiene que ver con empleabilidad así que digamos todavía no tengo respuesta de cuántas efectivamente se emplearon porque estamos en un proceso vivo esto es un proyecto que está funcionando hoy pero bueno con mucho gusto me gustaría volver con esos datos después de septiembre o el año que viene para bueno contarles cuán efectivo fue el trabajo gracias por la pregunta la siguiente pregunta por favor hola buenas tardes mi nombre es Daniela Macías represento al gobierno ecuatoriano mi pregunta está un poco dirigida al ámbito de la violencia digital no sólo hacia la mujer sino también para grupos de atención prioritaria o grupos vulnerables como son niñas niños y adolescentes discapacitados grupos LGBTI he escuchado mucho acerca de campañas preventivas respecto de la temática es decir orientadas a la construcción de capacidades y de conocimientos en la temática quisiera saber si ustedes conocen alguna iniciativa reactiva o posterior en relación a violencia digital a nivel internacional yo creo que al final como decimos que muchas veces las barreras son muy locales y con necesidades locales muchos proyectos son difíciles de escalar globalmente y los números son muy largos entonces yo creo que todos nosotros acá de una forma o de otra intentamos hacer un programa que es más local quizás nuestro programa que hacemos en India no es lo mismo programa que hacemos en América Latina porque mismo los comportamientos son distintos pero yo creo que la conciencia sobre la violencia ahí sí eso sí es global y tiene que ser global claro destacar como dice Carolina que ya distintas organizaciones regionales a nivel global etcétera están tratando los temas también a nivel a nivel nacional o sea se tiene que ajustar a las culturas en la realidad de cada país pero sí el tema creo que en general está en agenda en los diversos países y se está trabajando en el mismo mi nombre es María Julia Morales soy investigadora en el observatik en la Universidad de la República en Uruguay y miembro del capítulo Uruguay de ISOC bueno primero celebrar que hayamos trascendido la brecha digital como acceso y conectividad y que se trate como todo integral en el que está incluido el desarrollo de capacidades y competencias porque si no parece que íbamos agrandarla cada vez más en vez de achicarla y otra es una pequeña acepción estamos hablando de brecha de género pero en realidad de una definición muy acotada porque estamos hablando de hombre y mujer solamente pero solo para tenerlo en claro después quería comentar y ahí va la pregunta hablaron de aptitud digital sobre todo en la percepción por qué no se conectaban la aptitud digital o la motivación que presentaban las personas para conectarse y yo creo que hay un correlato en esto que es el desarrollo de habilidades si las personas no desarrollan sus habilidades no saben cómo poder utilizarla pero también en los contenidos relevantes locales y me gustó que pusieran la palabra relevante porque los contenidos locales no siempre van en el desarrollo de competencias que sería en este caso pero ustedes hablaron también de seguridad y confianza sobre todo para acceder para que las personas quieran acceder o como barrera para acceder y creo que el correlato sería transparencia y ética manejo de datos desarrollo de contenidos análisis de datos inteligencia artificial o sea todo lo que quieran seguir escalando yo quisiera saber si tienen pensados desde las organizaciones que representan algunas acciones en concreto en estas dos líneas en la transparencia y la ética bueno contestarle a María Julia además agradecerle porque es una es una activa participante de la lista de IT Women de la ACNIC y nos ha colaborado con algunos estudios específicos sobre este tema de contada de barreras sin duda quisiera hacer mención al tema de digamos de conocimiento como ella dice digamos de que bueno si efectivamente no nos están conectando no nos lo están usando bueno cómo hacemos digamos cómo se trabaja esa parte de conocimiento del uso nosotros sin duda digamos desde la ACNIC digamos tenemos una fuerte impronta en todo lo que tiene que ver con fortalecimiento de capacidades y capacidades digitales pero como les comentaba digamos me gusta mucho poder decir que estamos tomándonos un periodo de tiempo más de investigación de poder entender concretamente cuáles son esas necesidades específicas que tenemos que fortalecer a veces digo no siempre se lanzan muchos programas de capacitación capacitación en línea iniciativas diversas que digamos que tienen la buena la buena idea y la buena fe de digamos de contribuir de alguna manera a fortalecer este conocimiento pero hay veces digamos que no le estamos dando en el blanco porque no sabemos específicamente qué es lo que está pasando entonces bueno nosotros por lo menos contestarle de parte de la ACNI que estamos en ese proceso de investigar de entender de pararnos a analizar efectivamente a qué tenemos que apuntar para después trabajar específicamente con fortalecimiento de capacidades sin duda hay una punta digamos que puedo sí adelantar que tiene que ver con con digamos con el mostrar o transparentar más este roles y modelos de digamos de de colegas que están en ese lugar y que bueno que quizás no son tan visibles y que por lo tanto este no digamos no hacen ese efecto de poder transmitir experiencia y poder transmitir conocimiento y poder transmitir algo que se dijo mucho la palabra confianza así que bueno esa es mi respuesta desde la ACNIC no sé si alguien más quiere decir algo Bueno pasamos a la última pregunta mi nombre es Manuela soy de Argentina del proyecto Atalaya Sur que es un proyecto a propiedad popular de la tecnología y acceso a internet a través de redes comunitarias mi pregunta era en relación a la situación en la región de los fondos de servicio universal en Argentina lo que se ve es que el fondo que justamente tiene por objeto la universalización del servicio a internet solamente aplica a prestadores comerciales lo cual hace gracias todo el tiempo lo que se ve a través de la región de la región y la región que la región de la región Gracias. Gracias. Gracias.